hola bienvenidos una vez más a mi canal construir en tu casa hoy te voy a explicar la idea de lo que es hacer un revoque bolseado o rústico o un revoque económico bueno acá como podés ver tenemos una pared bastante vieja si el ladrillo común y tenemos una de ladrillo hueco como puedes ver acá en la imagen esta pared es bastante mal construida fuera de nivel como puedes ver el hormigón está muy sobresaliendo sí está muy precaria la pared entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es aplicarle un revoque económico como es un bolseado básicamente es un revoque económico yo en este caso lo voy a hacer con cemento plasticor en el próximo vídeo voy a explicar por qué el plasticor porque trabajo bastante con plasticor cuál es la diferencia con la cal o similitudes y bueno en este caso como podés ver es una pared que ha recibido mucho agua tiene mucho moho entonces tenemos dos cosas por hacer pasarle un cepillo de acero o una viruta gruesa luego mojar salpicar con concreto son tres partes de arena y una de cemento salpicamos y este luego pasaríamos al planchado de del revoque que simplemente es revocar lo plancharlo con la cuchara y pasarle un filtro o una goma espuma algo así como esto o mejor un filtro si este está un poquito viejito pero sirve especialmente para este tipo de trabajo como puede ver acá tenemos tres tipos diferentes de de material tenemos ladrillo hueco tenemos hormigón y tenemos ladrillo común que no va absorber casi nada porque está muy percudido por eso nosotros le vamos a pasar un cepillo de acero para que prenda mejor el material este o simplemente mojamos un poco salpicamos con cemento dejamos orear y con eso va a ser suficiente la idea del revoque bolseado es básicamente eso cuando tenemos un problema de tanta desnivel fuera fuera de plomo tres tipos de estructuras diferentes y queremos economizar abaratar costos si el revoque bolseado es ideal para este tipo de situación y luego obviamente vas a poder pintarlo y va a quedar bastante bien disimulado así que bueno la idea del revoque bolseado es esa y acá algunos suscriptores me preguntaban este en qué consistía el revoque bolseado y acá bueno estamos en la en una refacción y vamos a tratar de arreglar esta pared yo te voy a mostrar un poquito el avance cómo se revoca y luego el resultado final sí que tenés en cuenta que no es un revoque hecho con fajas ni pasadas con reglas es sin fajas sin reglas por ende va a ser un trabajo bastante rústico pero bueno en este caso es para economizar y que la pared quede enlucida así que vamos al vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!